¿Negra, tú estás segura de cómo no vamos a hacer nada por la de ella? O sea, mordió una niñita, no nos podemos hacer los locos, por negra. Mira, Turco, yo conozco muy bien a mi hija y sé perfectamente bien que ella jamás habría hecho una cosa así. ¿Qué vigente sería más grande andar mordiendo? Por ningún motivo ella no habría mordido a nadie, no sé. A lo más le pego una cacheta. Bueno, pero no nos va a estar mintiendo la profesora, por negra. Oye, tranquilízate un poco, por algo nos citaron. Bueno, si ella hizo algo así, por algo habrá sido o no. A ver, para un poco, por negra. No existe ninguna razón para andar agarrándose a mordisco con ninguna persona. Ella nunca ha tenido un comportamiento así en esta casa, Turco. Quizás le hicieron algo. ¿La maltrataron? ¿Le están haciendo bullying? Bueno, no sé, pues, negrita, por algo nos tiene en el teléfono una terapeuta. Ella sabrá bien qué hacer, averiguar bien qué está sucediendo. ¡Por ningún motivo, Turco! ¿Cómo se te ocurre? Mi hija no va a ninguna parte antes que nosotros. Tú y yo lleguemos al trasfondo de este asunto. Pero, negra... Pero, negra, ¿qué? ¿Tiene algo de malo que yo quiera conversar con mi hija primero? ¿Saber cuál es su versión de los hechos? Mi credibilidad, Turco, está con ella. Y mi confianza también. Y espero que la tuya también lo esté. ¡Ay, negra, que estoy hablando, por favor! Necesita, mi cachorra. ¿Por qué está actuando así? Quizás, ¿qué le están haciendo por Turco? ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra, gordita! Ya, pues, mi amor, por eso necesitamos saber por qué mordiste a tu compañerita. ¿Ah? ¿Alguien te hizo algo? Negra. La niña le dijo a la Debbie que era fea. ¿Qué? ¿Es verdad eso? Sí. A ver, mi amor. Debbie. Yo entiendo que a ti te haya dolido que otra persona te diga eso. No. Pero tú no puedes reaccionar así y morder a nadie. Menos sabiendo que lo que te dijo es absolutamente mentira si tú eres una reina preciosa. Exactamente, mi amor. El papá tiene toda la razón del mundo. Sí. Tú primero tienes que contestarle otra cosa fea. Ah, y ahí vas viendo qué pasa, pues. ¿Qué? Ay, Turco, perdóname, pero tenemos que enseñarle a defenderse a las niñitas. No podemos dejar que sean las víctimas, pues. A ver, ¿y tú le dijiste a la mis que te estaba molestando? No. Pucha, mi amor. Mucho. Bueno, ¿y ustedes? ¿Ah? Si vieron que le estaban haciendo algo a la hermana, ¿por qué no dijeron nada? Porque no hay que pelear. Eso está muy bien, mi niñita. Ustedes son hermanas y tienen que preocuparse de cuidarse entre ustedes. Y nadie las puede andar molestando porque ustedes son un equipo. Y muy bien lo de no pelear, pero tienen que entender que si las molestan, ustedes pueden ir y decirle a la tía. Sí. Tía, me están molestando. No pueden aceptar que nadie les diga algo que sea menos que ustedes son perfectas. No pueden creerlo porque ustedes son igual que la mamá. Perfectas. Son hermosas. Todas las reinas. Un abrazo familiar. Tica. Cosquillas, 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 cosquillas. Aquí, cosquillas, 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 cosquillas. Guerra de cosquillas. Guerra de cosquillas. ¡Ah! 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 Tira... Really echo. You say!